Muy buenos días empresarios, me encuentro nuevamente en China y estoy viendo todo el tema de lo que son celulares, tarjetas de videos que vamos a ver justo en unos momentos que están aquí, con cuidado siempre, antes que se enojen los chinos así que les voy a compartir los contactos, saben que todos los contactos de buena calidad los usuarios que son miembros del canal los pueden tener, así que empezamos he visto aquí una tienda muy interesante, vamos a ingresar, siempre en primera persona como a ustedes les gusta que me comentaron así que vamos a ver cómo va, cómo se hacen todo este tipo de estas tarjetas SD quién las vende, cómo las exportan, cuáles son los precios, cuánto te cuesta una 32, 16 si es barato o caro en Latinoamérica, vamos a ver el día de hoy, así que empezamos no es porque tenga los permisos que te va a dar de exportación, significa que tiene una calidad idéntica al original y acá tiene muchas opciones, ya esto también son para los USBs o para que pongas la tarjeta en sí en este caso de cables conectores para cargar, entonces si se quieren comunicar con ellos aquí tenemos su contacto de la señorita Hanna que me ha mencionado bien todos los contactos que estoy teniendo el día de hoy ok, ahora vamos a pasar a un tema un poco delicado que es el tema de las tarjetas de memoria o las SD cards, las tarjetas SD o las tarjetas que le pones al celular para grabar todo el tema de las fotos, videos que tú necesites este es un tema delicado porque yo de ninguna manera quiero apoyar el tema de la piratería yo no quiero recomendarla, la manera que hay que importar desde China tiene que ser 100% legal de productos que tienen la certificación entonces cuando hablamos de accesorios para carros, cuando hablamos de accesorios para celulares generalmente muchos clientes te piden marcas específicas importar estas marcas desde China de manera legal en cantidades si necesitas la certificación y la certificación te va de la empresa oficial y esto es muy complicado tener muchos casos pero en este caso simplemente hay que ver que muchos trabajan con imitaciones, con copias que se pueden importar en menores cantidades desde China sí, pero no las recomiendo de ninguna manera porque un negocio a largo plazo tiene que tener prospección a crecer y crecer es importar en cantidades y si tu negocio crece con alguien que te envíe únicamente copias e imitaciones va a llegar un momento que vas a tener un número grande y no te lo vas a poder enviar y no lo vas a poder ingresar entonces mejor inicia con algo que tenga prospección a crecer a largo plazo o a mediano plazo sigamos con el video ok, ahora hemos llegado a una tienda con la señorita Coco que ve todo el tema de las memorias para las SD cards, en este caso por ejemplo aquí tenemos una Kingston de 38 GB estoy pidiendo con el empaque te lo puede vender en bolso, te lo puede pedir en empaque en este caso le he pedido con empaque aquí usualmente te muestran en la calculadora 11.5 dos años de garantía 11.5 dólares pero obviamente con su caja, con su empaque como las cajas que vemos abajo ya el precio se puede negociar hay que tener en cuenta pero si te dice que es original no es porque tenga los permisos que te va a dar de exportación significa que tiene una calidad idéntica al original y aquí están las cajas que te pueden vender para que tú puedas trabajar pero escriben en los comentarios qué precios están buscando qué tipo de capacidad están buscando y acá tiene muchas opciones ya esto también son para los USB o para que pongas la tarjeta en sí siempre es muy interesante pero incluso para eso tienen que tener cuidado al momento de importar puedes comprarlos también sin empaque puedes comprarlos para que los conecten con esto que estamos viendo aquí pero ya la opción depende de ustedes y aquí tienen diferentes marcas diferentes tipos todo el tema les estoy preguntando de 16 cuánto está en este caso 16 de 32 de 16 y de 8 también y todo de la marca Kingston que es la marca que sale mucho más aquí desde China hace mucho tiempo todos estaban interesados en todo esto en el apogeo de las marcas de las tarjetas SD entonces todo esto sirve un mercado bastante atractivo en su momento entonces no hay que tampoco menospreciar este mercado porque si tiene bastante su demanda creciente ahora que va el tema de los streamers todo el tema en vivo todo el tema de lo que es las transmisiones 10.8 el contacto lo tenemos aquí la señorita Coco miren los contactos que voy teniendo el día de hoy y recién estoy empezando todos los contactos en buena calidad para los miembros del canal y sabes que miren la descripción porque estamos necesitando un curso para el siguiente importar todo el proceso de importación esto y cualquier cosa que tú necesites desde China personalmente en tres plazos sencillos en tres días sencillos ok aquí tenemos el contacto señorita Coco me voy a robar un poco de comida chequei naso ma ok me estoy robando un poquito de comida yo le digo robar yo le digo robar porque uno es dos de la tarde y no he almorzado y yo le digo robar porque siempre yo ando por acá me agarro uno dos y me lleno y me voy a pedir agua también pero es porque el mercado es gigante ya tenemos ya un poco siempre con el tema de cuidado con el tema de las marcas esta marca es relativamente conocida que es Moxon al sur de China y trabajan todo el tema de accesorios para celulares desde el tema de cargadores miren todos los contactos que estoy teniendo el día de hoy desde el tema de cargadores para iPhones en este caso tienen que tener en cuenta que estos cargadores inalámbricos no son compatibles con todos los celulares depende mucho con qué celular estás trabajando el tema de mouses quieres trabajar el tema para también para que sea para que sea compatible la Mac con diferentes dispositivos lo puedas conectar audífonos es decir trabajan todo el tema de lo que se conoce como gadgets gadgets electrónicos el tema de cargadores el tema incluso de audífonos en este caso de cables conectores para cargar entonces si se quieren comunicar con ellos aquí tenemos su contacto de la señorita Hanna que me ha mencionado hace unos momentos y ya se pueden comunicar con ella ya saben que hay muchas cosas que a mí se me pasan porque yo estoy filmando estoy hablando pero bueno si ustedes se quieren comunicar con ella ya ahí tienen la opción para que puedan verlo directamente trabajan todo el tema de cargadores accesorios también el tema de audífonos parece una opción interesante si quieren trabajar esta marca esta marca si tiene mucho se podría decir renombre y tiempo ya en el mercado así que hay que tener ya eso en cuenta porque hice mucho actualmente encontrar fábricas así o empresas que sean muy serias con el trabajo no es tan sencillo dentro de China pero aquí podemos encontrar esta tienda ahora esta tienda es un ejemplo pequeño lo que podemos encontrar a un costado que es la tienda mucho más grande pero bueno estamos viendo aquí básicamente los productos que ya tienen y el proveedor en sí ok finalmente ya estoy con una tienda que voy a hacer para el próximo video de mañana así que estén atentos saben que yo más que suscriptores busco alumnos para que puedan aprender el tema de importación si quieres aprender de todo el curso de importación en tres días te vamos a capacitar mira la excepción para los otros promotores o puedes comprar directamente tu cupo que en fin de mes ya estamos empezando el próximo video de que va a ser quiero enseñarles la tecnología que esté atrás como ustedes si tienen la capacidad también no solo en la capacidad intelectual sino en la capacidad financiera tienen los fondos si han reunido fondos como ustedes pueden importar la maquinaria para que ustedes hagan las pantallas de celulares los protectores de celulares o reparen celulares hay una máquina aquí muy innovadora que hace toda la reparación de celulares y es un gran mercado hay que entender que el año pasado la venta de autos generó 900 millones de dólares la reparación de autopartes el mercado de reparación de autopartes más de un billón de dólares entonces el mercado en todo más que vender productos está en la reparación y los celulares más que vender el tema de las de las protectores podemos vender el tema de la reparación de las pantallas de los celulares un mercado muy interesante lo vemos mañana así que atentos en el canal y bueno aquí tenemos más el tema de las de las tarjetas SD bueno aquí estoy preguntando a la señorita de 12 tiene su contacto hola hola ok bueno estaba conversando acá con la señorita lindy le estaba preguntando el tema de las tarjetas de las tarjetas SD me está indicando que 32 están a 12 reminbis como dos reminbis más caros que la tienda de allá pero obviamente yo no he negociado o sea negociando hay que ver cuál es el precio final así que la negociación depende de ustedes la calidad todo puede parecer ¿tego chilean se me yang? este es dao chilean hay que hay que hay que hay hay que hay que hay que hay ok dice que nosotros podemos controlar el tema de la velocidad podemos controlar el tema de la calidad en sí en función de los requerimientos que nosotros tengamos en su momento quiero que vean aquí que ya esto ya no es tan el empaque ya no es tan no es tan nuevo no es tan limpio porque ya hay un tiempo estos productos simplemente son de exhibición y en su momento se pusieron para regalar a los extranjeros que venían aquí que querían venir el tema de una marca un prototipo tenían todo esto preparado para que el extranjero que viniera le regalar uno y dos obviamente causó una impresión en ellos pero como ya no hay extranjeros todo está ahí como pueden encontrar ya empolvado incluso aquí no hacen únicamente el tema de las memorias sino también hacen el tema del empaque para tener en cuenta y esto ya la cotización ustedes lo ven directamente con la señorita linda y ya puede decir en español hola tenemos ahí también el tema de las canos siempre cuidado con el tema de las marcas y ya bueno acá trabajan con el tema de los catálogos que es importante para saber de este tipo de recubrimientos este tipo de gomitas cuál es el catálogo es para poner el USB lo pones adentro ya tienen diferentes de todo tipo ya depende de ustedes buscar de los catálogos de los catálogos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!